Muy buenas gente, hoy vamos a hablar sobre un término bastante interesante, seguro que ya muchos lo conocéis. Se trata del término amplexo, lo podemos definir como un comportamiento de reproducción, o bueno, mejor como un comportamiento de apareamiento, ¿vale? Es lo que normalmente conocemos como el abrazo sexual. Es cierto que cuando se habla de este término normalmente se suele asignar a anuros, ¿vale? Por el tema de la fecundación externa, pero que también se da, por ejemplo, encaudado, ¿vale? Salamandras y tritones. Como ya sabéis, los machos suelen ser más pequeños y suelen agarrar a la hembra, digamos, por la axila, ¿vale? Sería un amplezo axilar, aunque también lo tenemos inguinal o cefálico, no hay ningún problema. Y bueno, ¿recordáis cuando grabé, por ejemplo, el bufo espinoso? Que muchos me habéis preguntado porque comenté que las hembras tienen una tasa de mortalidad muy alta en época de reproducción. Suelen ser porque los machos se agarran todos a ellas, hechos una bola o directamente machos y hembras, y las suelen ahogar o las suelen matar sobre el estrés, ¿vale? Ahora os pondré aquí una fotito para que veáis un buen ejemplo. Y bueno, como ya sabéis, en Plexo, cuando lo escucháis, o por lo menos lo que sabéis lo que es, recordáis, o sea, pensáis directamente en un sapo, ¿vale? En un bufo. Aunque es normal, también se da, por ejemplo, en ranas, como ya sabemos, yo que sé, Bombina, Brigata o las míticas Agalindis, Calindria, por ejemplo, ¿vale? Encaudados, como ya hemos dicho, salamandras y tritones. Y bueno, también se suele dar en cangrejos de herradura, ¿vale? Ahora que acabo de caer, que bueno, muchos los conocéis por el tema de que parece un cabuto de Pokémon, y otros porque es un animal que digamos fósil, de los fósiles vivientes. Ahora os pondré aquí también una fotito, además que creo que es una fotito con el Amplexo, que es muy buena. Y bueno, este comportamiento normalmente suele acabar en el agua o suele realizarse en el agua, aunque esto es relativo, ¿vale? Suele ser así para la mayoría de especies, pero por ejemplo, digo, las discoglosidades suelen hacerlo en tierra, ¿vale? Directamente. Así que esto es generalizar. Aparte, este abrazo ayuda a la hembra cuando la está apretando a expulsar los huevos. Bueno, creo que es un término bastante interesante, ¿vale? Y ahora que estamos intentando balancear sesiones, para el tema de anfibios creo que seguro que os interesa. Muchos ya lo conocéis. Seguramente los que estén más profundizados en el tema habréis visto lo que son ampliosos interraciales. No es raro encontrarte, por ejemplo, una rana con un sapo o rana o sapo de diferentes especies o incluso, por ejemplo, una salamandra y un gallipato o una salamandra y una rana o cosas así. No es nada de raro verlo, ¿vale? Creo que no tengo ninguna fotillo, pero búscalo por internet porque es muy interesante. Y bueno, espero que haya gustado, espero que haya servido de ayuda y próximamente más. Gracias. Gracias.